Y mensajitos todo el tiempo, por favor. ¿Qué pasó con Erika Luna? Bueno, pues resulta que... Vamos a ponerles una gráfica, por favor, mi querido Stransky, donde, ¿se acuerdan que Américo había amenazado, y aquí a mí se lo habíamos pasado en varias ocasiones, que él tiene los derechos de las lavanderas y también de Erika Luna? Por lo tanto, él dijo que nadie, nadie puede hacer una serie porque él tiene los derechos. Entonces, hablamos con Erika esta mañana. ¡Wow! Y escuchan ustedes quién tiene los derechos. Adelante. Hola, Elisa. Hola, Javier. Buenas tardes. Respecto al tema de la marca y la imagen de mi hermana, Carla Luna, oficial, ella dejó una persona a cargo de este lado de la familia Luna, uno de sus hijos, a cargo de su imagen, a cargo de su marca, o todo lo que conlleva de Carla Luna, oficial. Así es que los derechos, efectivamente, los tiene un miembro de la familia Luna, autorizado por Carla Luna, con un documento oficial que la ley nos respalda. Así es que cualquier cosa que sea como serie, documental, o cualquier cosa que sea marca de Carla Luna, la única persona autorizada para llevar este tema a cabo es un integrante de la familia Luna. Así es que solamente quería decirles eso para aclararles este tema en especial, de los derechos de Carla Luna. Bueno. Bueno, ya lo escucharon. Ay, Dios mío. Serianí, Serianí, se te está saliendo la trompa. Se te rompió el pantalón. ¡Uy! Cierralo, cierralo. No, porque esto... No, cierralo, cierralo. No, para, para que vean qué lindos calzoncillos que tengo yo. Fosforescente. No, para. Señores, bajé del chip, y estos pantalones son muy ajustados, y se me rompió acá. Ya, no le pongan eso. No es una naranja. Bueno, déjenme contarles, como ustedes acaban de escuchar, comadritas, los derechos los tiene, en este caso, no sabemos cuál, pero va a ser uno de los hijos de adolescentes de esta Carlita Luna. Déjenme comentarles aquí la situación. Miren, realmente, Américo dice cualquier cosa, yo ya no le creo nada. No, es un farsante. No, él ha dicho que él tiene los derechos, pero también ha dicho un sinfín de cosas. Aquí la situación es esta. Él siempre trata de confundir esto, pues, nos lo está aclarando Erika, quién tiene los derechos, pero hay que acordarnos que cuando es un personaje público, y como ejemplo, vamos a poner esta Jenny Rivera, que estrella hizo la primer serie, luego Univisión, luego Telemundo, en este momento se va a hacer una película. Aquí la situación es esta, que cuando es una persona pública, cualquier productor, cualquier persona, puede hacer un documental, o una serie. Ahora, sí tendría más credibilidad, por ejemplo, si Américo lo hiciera, imagínense cómo va a poner a Luna, con todas las mentiras, que aquí nada más le hemos sacado. Entonces, sí es importante, cuando la familia autoriza, porque aparte de que, en este caso, como lo han dicho, la familia Luna, tienen videos, tienen un escrito, un diario, contando cada una de las partes. como la gente que consume. Claro, y pues digo, ustedes este, digo, ya lo escucharon aquí, este señor dice cualquier barbaridad, yo. Puedo hacer, puedo hacer la gran, Jaron Stone, ¿te acuerdas? En Bajos Instintos que hacía. Ay. Bueno, sigamos. Hago esto, para hablar de un tema, tan importante, como Sergio Mayer. A ver, ¿qué pasó con él? ¿A quién le importa? No, me sorprendí que el señor Jorge Reynoso, salió a defender a su amigo. ¿Cuál Jorge Reynoso? ¿El de Texas o el marido de Noelia? El de Noelia. A ver, ¿qué pasó? Jorjito Reynoso salió a defender a su amiguito, Sergio Mayer. Pero no eran amigos, ¿no te acuerdas que en un principio, Jorge Reynoso fue quien, también le acusó de las regalías, de José José? Jorge Reynoso fue quien descubrió, que Sergio Mayer, cobraba la regalía de José José. Y ahora sale a defenderlo. ¿Qué cosa tan extraña? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Que Bárbara Mori le fue infiel. ¿Con quién? ¿Con quién fue? Con este, con Christian Mayer. No, no, Christian Mayer. Christian Mayer es el actor peruano. Wow. Y que debería ser una edecan, podría continuar siendo una edecan, la Mori sin la ayuda de Sergio Mayer. Wow, qué fuerte. Y también le dijo que le recomendaba que mejor este se quedara callada. Infobay y todo lo sacó, así que esto está confirmado, qué fuerte. Ojalá Bárbara Mori se pueda defender, porque la está ensuciando horrible. Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com. Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales. Y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani, en chismenolike.com. Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio.